Hola suscriptores Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juegos y juguetes en familia quien ha venido hoy a visitarnos Agustin nuestro amigo Agustin que ha venido a que Carlos a hacer un game play a hacer nuestro segundo game play esta vez no va a ser de Max va a ser de un juego muy divertido de que es el juego Carlos? de fútbol loco a este fútbol entonces o no? a este fútbol no a fútbol ipad ¿como se llama el juego? soccer psychics o algo así es soccer ves es que yo soy un patán en esto del inglés Agustin si verdad y bueno es un juego que es un poco una locura es super absurdo, sencillo se juega solo con un botón pero es genial ya veréis que juego más divertido y complicado porque es solo un botón y es un poquito es un poquito raro porque normalmente es jugar con un control y para chutar, pasarla tirar tras el suelo para quitarla es lo más común, ¿no? no tocar un botón y que dos estén... bueno, aquí tenemos hoy también como veis a Carlos que está vestido de Spiderman que resulta que es del Atleti ¿y tú de qué equipo eres, Agus? pues un poquito del Atleti por mi tío pero soy más de Madrid y de Europa ¿del Real Madrid eres? sí pues yo soy del Barça, o sea que estamos uno del Barça uno del Atlético de Madrid y otro del Real Madrid, o sea que aquí va a haber pique del bueno bueno, para ver quién empieza a jugar vamos a hacer el juego de la pajita si le da la gana salir al palo el que saque la pajita más larga en este caso es un palillo o el palillo, lleva razón Agustín el que saque el palillo más largo, elige con quién jugar jugar y juega primero venga Agust emm... te cogeriste no sé ohhhh es más largo de primeras ala, elige con quién jugar voy a empezar con Carlos Padre conmigo venga va vamos a empezar el partido ¿vale chicos? vale sí señor comenzamos jajaja gracias player 2 jajaja pude mirar a la tele eh pude mirar a la tele a la tele mira a la tele Agustín 0-1 eeeeeee golazo ¿por qué? ¿por qué está a mí? oh, porterías grandes porterías gigantes son uuuh bueno 1-0 en porterías gigantes pude mirar a la tele gol Fútbol Club Barcelona 2, Real Madrid 1 Uy, 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 uy ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Uno! ¡Hala! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza y hielo! ¡Sin cabeza y en el hielo! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me estaba viendo! ¡Balón de playa! ¡Balón de playa y colapso! ¡Con balón de playa! ¿Y ahora qué? No me he fijado lo que era ¿Son porterías normales? Voy a por ti, Agustín, voy a por ti ¡Ahhh! ¡El solito! ¡Por eso no quería! ¡A la gana! Vamos a hacer mejor de dos porque si no va a ser muy cortito, ¿vale? ¡I'm ready! ¡Ready! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡No, que me meto yo solo! ¡Eh! ¡Tira por ahí! ¡A mí no me... ¡Ahí! Para el feo, para atrás ¡Sí, sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, Agustín! ¡Hasta luego! ¡No sé! ¡Lo sé! ¡Ha dicho que no vale quedar rejito! ¡Eh! ¡No, no! ¡Hala, que me estoy poniendo para atrás! ¡Hala, ya maté! ¡Eh! Empate a uno Bueno, ¡portería gigante! ¡No me he dado tiempo! no me ha dado tiempo a saltar ahora estamos en calzoncillos en ropa interior y portería gigantes toma patadón no 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 eres el peor papá antes lo he ganado eh antes venga 3 1 vamos 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 porterías pequeñas y bajo el hielo que locura bueno ese empate que gane se enfrenta carlos venga ahora hielo no si 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 no no perdón para que era y tú no pero pero personal y se se no lo no No, no, no Joder, ahí Ahí los jugadores tienen que... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! Venga, saltito a saltito Es que el portero salta más que el jugador Salta muchísimo ¡Ay, no! Bueno, pues he perdido Le toca a Carlos Bueno ¡Ahí va, portero! Eso, eso, muy bien, muy bien ¡Muy bien, portero! ¡Ajale! ¡No, pero para atrás, no! ¡No! ¡Ajale! ¡No! Por un set ¡Set y partido para Agustín! Eso es lo que me pasa por antes ¡Es el portero salta demasiado! Carlos, no vale quedar así ¡Muy bien! Vamos Agustín, no vale quedar así ¡No, no! ¡Pero por qué portero! Si es que el portero van a... ¡Empateado! ¡Real Madrid 2! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Muy bien! ¡A la carga! ¡A la carga de Madrid! ¡A la portero! ¡Oh! ¡Venga, que me ha ganado a mí, Carlos! ¡Vengate! ¡Oh! ¡4-2! ¡Vengate! ¡Vengate en el Real Madrid, Carlos! ¡Oh! ¡Patadón! ¿Y ahora qué? ¡Portería gigante! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vengados! ¡Venga! ¡A la! ¡A la, a la loco! ¡A la loco! ¡A la, a la! ¡A la loco! ¡Loco! 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 ¡Muchas gracias! ¡Loco! 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 ¡No venimos! ¡No! Hay que moverse, no va a ir a moverlo ¡Ya se está moviendo! Cuando se va a hacer la powiedz de cool Venga Carlos, hay que saber jugar Muy bien, vamos ¡Hala! ¡Madre mía! por mí por el río en la vida vamos no puede ganar en madrid carlos a 5 2 ahora desempate del decisivo hola 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 y solo resbaladizo muévete carlos ahora si ahora si ahora si ahora no salta salta para atrás ya que iba a ganar así que ya no queríamos venga dale carlos sacamos muy bien bueno así es el fútbol hijo y más este fútbol que está súper loco portería gigante toma toma venga que remontamos no creo si 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 pero porque no salta para atrás mira batería grande dale carlos si no salta 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 va real madrid es primer puesto bueno pues aquí el ganador de la tarde super agustín esperamos que os haya gustado mucho el vídeo mira ya están llamando y bueno pues nada muchos nos pedís saluditos nos dejáis muchos comentarios a nosotros nos encanta que nos dejéis comentarios a que si carlos si los leemos todos e intentamos responder a todos es verdad que cada vez el canal va creciendo más y cada vez sois más los que nos escribís pero vamos aún así intentamos sacar un huequecito para escribiros a todos vamos a dar paso a los saludos y saludamos en primer lugar a Ferny Valencia también saludamos a Pablo Paez y a su papá Orlando 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 no lo debo muy bien a Manuel Méndez a Argina Coronel y a Paona Nortica Montica Montica esperamos que os haya gustado el vídeo si es así darle a like y suscribiros al canal que vamos a subir un magollón de vídeos Juegos y juguetes en familia